Esta película titulada El Perfume muestra la miserable y a la vez sorprendente historia de un llamado joven, Jim Baptiste Renly, que literalmente creció de la nada, con algo muy peculiar y una característica única que nadie más en su pueblo tenía. Un olor increíble, capaz de detectar las cosas que estaban a su alrededor y a gran distancia. Esta película te sorprenderá, muestra la vida en detalle de este joven, que al pasar de los años, con sus manos creara un perfume de una manera muy diferente de todos.